Cuba Información La Operación Pilar Romano es un evento que se inició en el 2004 a raíz de como iniciativa de nuestro mandante jefe de Castro junto con Chávez es un programa esencialmente humano donde los pacientes que tienen poco acceso a estos medios es decir, a los servicios de oftalmología puesto que esto es un servicio bien caro por toda la tecnología que se utiliza estos pacientes que van a la cera y una cera con carácter reversible pueden llegar a nosotros, ser operados de forma gratuita y recuperar una visión y bueno, acabemos de tener una experiencia extraordinaria puesto que en Argentina toda la actividad esencialmente por personal argentino es decir, tanto médicos, enfermeros exclusivamente como asesora médica cubana en este caso estoy yo donde instruimos a los médicos a las nuevas técnicas quirúrgicas técnicas avanzadas esencialmente la FAPA Musificación en cuanto a la cirugía de catarata y en este erigión lo realizamos con el CEDECI y autoinjecto que en estos casos los pacientes evolucionan satisfactoriamente y hay muy pocas probabilidades de residiva en caso de la cirugía de anti-erigión Acá hemos encontrado un personal muy sensible con esta actividad en el que se han comprometido mucho y han tomado como suyo todo esto que traemos los cubanos como iniciativa nuestra y bueno, realmente se ha formado un gran grupo un grupo que se ha unido cada vez más un grupo muy humano independientemente del sistema social donde ha nacido y se ha formado cada cual todo el grupo en general ha crecido muchísimo ha crecido como profesional porque se ha adquirido mucha experiencia mucha experiencia quirúrgica se ha fortalecido cada uno de nosotros incluido yo que viene como asesora en muchos casos he salido asesorada en específico podemos hablar de la doctora Mariana que Mariana Escob que está cerca, ha ido muy cerca conmigo desde los inicios de esta actividad y Mariana es una persona muy humana extraordinariamente sensible, comprometida ha tenido un crecimiento personal impresionante lucha mucho por ser cada vez mejor cada vez mejor en lo que hace y no solo ella, te empuja, te lleva, te suma te reta también a que vayas con ella y que todo esto siga creciendo que el grupo se siga uniendo ha crecido no solo como profesional como humana también una persona con muchos principios muy segura de lo que hace, a dónde va de lo que quiere hacer y muy comprometida con esto que estamos haciendo acá esto que nosotros realmente no lo percibimos porque se hace a diario y no nos damos cuenta realmente, pero sí cuando hay personas ajenas a tu sistema, a tu sociedad y le incorporas a una nueva sociedad te van diciendo que el cubano es muy humano es cariñoso, atento, amable va más allá de la enfermedad del paciente independientemente del nivel de profesionalismo es decir, del nivel de conocimiento que tenga el médico cubano que pienso que en esencia está a la parte de cualquier médico en el mundo lo que nos hace diferentes realmente es esta parte humana de ayuda solidaria y totalmente desinteresada rara vez es colocado en una clínica si no vayas a los lugares bien difíciles que habitualmente no llega a la salud pública de cada país por determinadas razones y entonces ahí es donde va la parte humana del medio cubano que pasa trabajo a la par de la población a donde llega está en condiciones muy especiales ni muy diferentes al lugar donde llega si no se incorpora, se suma dentro de la sociedad donde está no se hace una distinción aparte La operación Milagro sí, también me ha cambiado la vida desde el punto de vista de que me ha hecho más humana me hace más sensible a todo este proceso humano de salud de salud es decir, la ceguera, la catarata que lleva la ceguera veo que es un problema bien grande de salud en el mundo donde el paciente llega a nosotros ayudado por familiares no se puede valer por sí mismo y después que tú lo operas le cambia el rostro aparece una sonrisa el paciente ya camina deambula solo por sí mismo empieza a comer solo se empieza a incorporar la sociedad y todo esto te da una... te califica de formas incalculables y te compromete más con lo que estás haciendo te da muchos más deseos de hacer independientemente en mi caso bueno que tienes que saber de tu país de tu familia tu cultura tus costumbres una serie de cosas y te das cuenta de que sí que vale la pena que da la pena que en quien para que en la piel se tome en mi caso de tu familia que pile que tiene que ser que tiene una Gracias.